Sí, hay veces que me dan por tranquilidad y por saber que sigo en el mapa, pero porque ha habido fantasmadas en el sector. Sí, de repente un día no aparece alguien. Sí, sí. Es muy heavy, ¿no? Es muy heavy, no, pero voy a contarte un caso. Vale. Te va a gustar, creo. Primero te cuento que sí, efectivamente, recibo muchos mensajes, también los envío yo. O sea, nos pegamos la chapa todos. Claro, claro. O sea, ellos tienen que sentir a gusto contigo. Efectivamente. Entonces, se hace lo posible para que se sientan tranquilos. Ojo, y para sentirme yo también tranquilo, que ya te digo, cuanto más pasa el tiempo, más fobias genero en torno a algo que pueda salir mal. En una boda pueden salir muchas cosas mal. Ten en cuenta que hay gente que se dedica a ir a fincas a robar mochilas de fotógrafos. Sí, sí, claro. O sea, tú haces el botín ese día. Te llevas una mochila. A lo mejor el fotógrafo lleva su primer rig, que es un objetivo, y su mejor cámara. Pero su segunda cámara, los flashes, otros objetivos y tal, están en la mochila. No quiero hacer un llamamiento ni un efecto de llamada, porque yo aseguro muy bien mi cámara en las fincas. Pero vamos, si eres un profesional, te puedes llevar una pasta. No quiero hacer un llamamiento. O sea, que no sea culpa mía los robos, pero hay gente que se ha llevado 12.000 euros de una. Luego, fotógrafos que deciden dejar su mochila en el maletero de su coche e irse a hacer la boda a la iglesia. Pero, cabrón, si vas a hacerlo, aunque sea, aparquen el parking, ¿sabes? Pues robos de decenas de miles de euros, tío. Una salvajada. La historia que te iba a contar de la fantasmada es, no te diré nombres, no te diré lugares. Solo te diré que hay un fotógrafo que, por X o por Y, lo he tenido cerca, que… Que un día, bueno, tenía todos sus trabajos en un disco duro. Hubo una sobrecarga de tensión de estas que te pasan por el enchufe y te queman todo lo que encuentran. Y, bueno, pues el disco se fue a la verga. ¿Vale? ¿Qué pasa? No voy a copiar seguridad. Claro, pero uno dice, hostia, bueno, se te ha roto el SSD o el HDD. Encima era un disco duro de estos que iba a pedales. O sea, tenías que darle así un poquito para que arrancara. Estaba el ratón dentro, frito. Hostia, no, eso oliábamos. Bueno, pues tío, se le partió en dos. ¿Vale? Prácticamente. Bueno, y el tío se alarmó un montón, en plan de, hostia, las bodas, tal. Y le decíamos, ye, pero… ¿Y la copia? No había copia. Hostia, ¿qué cojones? Bueno, pues perdió más de diez bodas, tío. Más de diez bodas. ¿Qué pasa? Se fue. Claro, en cuanto le pasó, desapareció del mapa. Y cuando le iban a buscar, le iban a buscar algunos novios y algunos matones. Algunos matones también, en plan, ¿de dónde está este tío? ¿Sabes? Es que no tienes foto de bodas. Es muy heavy, ¿no? Por eso, aquí va un consejo personal. Cuando me preguntan las parejas, oye, cogemos vídeo, tío, hostia, compra diversificación de riesgo. Cómprate un vídeo. Exacto. Porque no vaya a ser que tu fotógrafo la lié. Ojo, somos humanos, tío. Somos humanos. Nos puede pasar a todos. Vale, es posible que no hayas hecho la copia de seguridad, tal. Vale, pero imagínate que estás en una boda, en un sitio de personas conflictivas. Y estás haciendo las fotos y demás. Personas conflictivas. Es que estoy siendo muy políticamente correcto. Pues de repente va alguien, tío, y te roba la mochila. Y tú dices, hostia, me cago en la puta, tal. Bueno, al menos tengo las fotos en la tarjeta. No, no. Es que a lo mejor viene el ladrón, te apunta con una pistola o te saca una navaja y te dice, no, no, dame también la cámara, chaval. Y le das la cámara con las tarjetas. No le vas a decir, no, puedo sacar una y me quedo yo una copia. Te va a decir, chaval, a tomar por el culo, dame todo. ¿Sabes? Pues lo puedes palmar. O no en la boda. O que se te corrompa, ya está. O que se te corrompa. Que eso puede pasar. Pese a que grabas los archivos en dos tarjetas, se puede corromper. Estamos manejando informática, nanotecnología, cosas que salen de nuestro alcance. Yo no entiendo un carajo. Yo solo sé que una tarjeta en la que pone Sandisk 128, le puedo meter 4.500 fotos mías. Solo sé eso. Y que las puedo volcar. Y si algo va mal, accedo a un colega, a Gonzalo, que me resuelva la movida porque es informático. Pero Gonzalo no hace milagros, tío. Pueden salir muchas cosas mal. Entonces yo vivo con esa fobia. ¿Qué pasa? Que este tío lo hizo mal. Y si te digo la verdad, siento bastante empatía hacia él porque se le ha hundido el negocio, ¿vale? Por un error garrafal. ¿Pero sigue vivo? Sí, sí, creo que sigue vivo. Por un error garrafal, tío, sí que es verdad. Hostia, cómo tienes las bodas, todas esas bodas sin entregar en un disco duro, tío, que tendrá 150 años, ¿no? Que sería el primer disco duro que saldría del ejército, ¿no? En F3. En F3. Y no haces copias, cabrón. Claro, pues me parece una falta de responsabilidad. Y todos la hemos tenido. No digo un error parecido. Hasta que te pasa una de esas. Espabila, te hace espabilar. Ahora bien, hay veces que te barre. A nosotros nos ha pasado de, pues, una tarjeta a lo mejor de 8 de un día de rodaje, pues, se corrompe. Entonces tú, a partir de ahí, pero imagínate que es todo un rodaje entero. Eso es más difícil que pase. Es una putada, David, que a todos nos puede pasar. Mira, por ejemplo, hay un corto que financiamos nosotros aquí de Valencia. Bueno, pues, que les conocía. Además, tenían muchos amigos que estaban trabajando allí. Estuvieron dos días rodando en la montaña. Iban con todo, con Alexa Mini LF. O sea, kit, tocho. Y entonces, era un corto de un chico. Y el chico llevaba las copias en su mochila. Entonces, cuando terminó el rodaje, se volvió en moto. Cuando estaba volviendo en moto a Valencia, un tío le empujó de la moto. Y le robaron la moto y la mochila. Ah, ¿sabían lo que llevaba? Hombre, David. Tú, cuando tienes un accidente, no vas a quedarte. No vas a atracar. No, no, que le atracaron a drede. No es que le tiraron de la moto por un accidente, sino que estaba lo típico. Te paras en un semáforo. Ah, o sea, que le estaban siguiendo, tío. Algo así. Le verían. Qué lástima, tío. Y le robaron, pues, todo. Más de 100.000 pavos, seguramente, ¿no? No, tampoco tanto. O sea, solo llevaba los discos, no llevaba la cámara. Ah, no llevaba sin cámara. Claro, Alexa Mini estaba en… O sea, él llevaba las copias para llevárselas a su casa a editar. Y todo el proyecto lo tuvieron que reclamar. Pero bueno, es que eso es reclamable aún. Pero una boda no es reclamable. Efectivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!